hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del renault alaskan fórmula de dicho y como dice el título esta noticia homenaje a la fórmula 1 bueno la marca francesa es una de las fijas en la máxima competición del automovilismo mundial ya que como proveedor de motores o como como equipo oficial y ha querido rendir su particular homenaje al presentar un show car con los colores de la del conjunto galo y bueno ahora vamos a hablar de este auto bueno aprovechó cuando se aprovechó la celebración del gran premio francia fórmula 1 celebrado el pasado fin de semana en la pista de paul ricard la automotriz francesa renault quiso hacer un homenaje quiso hacer un guiño quiero decir a la máxima competición con el lanzamiento de un show car que servir que servirá bueno como base para la creación de una edición especial el auto elegido para la ocasión ha sido el pick up de la automotriz del rombo el cual fue presentado junto a un monoplaza de la escuadra gala y se llama renault alaska en fórmula de dicho ni como su nombre indica trata de rendir homenaje a la fórmula 1 al utilizar los colores empleados por la por el conjunto francés es decir los tonos tanto negro y dorado de esta forma el alaskan recibe una mejora en su imagen y se distingue fácilmente del del resto de versiones por la presencia de un color negro que cubre toda la carrocería por completo mezclándose con pequeños detalles de en dorado presentes en los en los focos antiniebla delanteros en la franja inferior de las puertas en las barras de la caja trasera y en el y también en el centro de las llantas de alación bueno él el trabajo de personalización ha sido hecho por pro más la división de vehículos comerciales de renault que apoya al equipo oficial de fórmula 1 con la provisión de modelos como de los modelos cango traffic y master en tareas de transporte y logística quizás a partir de ahora veamos la la nueva versión de la aplicada de la marca siendo acto de presencia a lo largo de los circuitos del campeonato y por último se debe hablar del apartado mecánico en lugar de la de mejorar las prestaciones de sus motores para la ocasión bueno la gente de reno ha decidido no alterar el rendimiento dejar intacto el bloque el motor 2.3 dci con sus 190 caballos y 450 nm de par máximo según la propia marca estaré estamos ante la opción más económica de su clase la cual ofrece el empuje suficiente para ofrecer capacidades off-road excepcionales y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau